...plaza de la bandera. Adelante, Joanny. ¡Para el grito! ...se conmemora 176 aniversario de la independencia nacional. Nos encontramos nuevamente, justamente, donde el pueblo dominicano se ha concentrado para elevar su voz en favor de la democracia. Ya me encuentro con Sergio Carlos, uno de los que se ha pronunciado en las últimas semanas, luego de la suspensión de las elecciones del 16 de febrero. Sergio Carlos, esa concentración, ¿qué opinión te merece en el día de hoy? Bueno, yo creo que estamos contentos todos los que hemos estado a través de redes sociales y aquí en la Junta Central Electoral, los que han sacado sus pailas en las noches para hacer los cacerolazos. Yo creo que todos nos sentimos muy contentos de que estamos dando un mensaje de unión. Esto es un evento totalmente apartidista, es un evento cívico, donde estamos llamando al pueblo dominicano a que demostremos físicamente y fuera de las redes sociales de que queremos que se respete la voluntad nuestra al momento de ir a los certámenes de elección. Queremos que cuando entremos ese voto, cuando votemos por ese gobernante, se respete esa voluntad. Que queremos transparencia, queremos saber qué pasó en las elecciones pasadas. Ese es nuestro mensaje aquí. La situación actual del país, ¿cómo la evalúa Sergio Carlos? Mira, yo creo que durante años se ha ido cocinando en una olla de presión muchos casos, corrupción, impunidad y muchísimas otras cosas que en el día de hoy ya se manifiestan a cualquier estatus económico, social, no solamente a la casa pobre que siempre sufre, sino que ahora es a todo nivel. Entonces ya, es como la última gota que derramó, la primera gota que derramó el vaso. Esta es, aquí despierta República Dominicana, una nueva generación de dominicanos que están hartos de que no se nos escuche. Muchísimas gracias.